para los que como yo os toque grabar en verano y haga mucha calor y no tengáis aire acondicionado no queráis poner un ventilador grande a estos de pie para luego no andar quitando ruidos con un editor de audio etcétera os voy a dar un truquillo que me dio mi amigo que no vi un ventilador de estos de que se le ponen al router o al portátil etcétera que compra en amazon por muy poquito y bueno te lo pones encima de lo que sea yo tengo una cajita de cartón lo pones mirando el hocico y algo te quita los minutillos que está aquí grabando algo te hace no además este está muy bien porque tiene tres posiciones lo dejaré abajo en la cajita de descripción dejaré abajo el enlace referido ya sabéis con el hacer referido a vosotros no nos cuesta más y a mí me da unos centímetros y qué bueno que siempre ayuda este tiene tres posiciones está en la 1 ahí está al lado y está en la 3 y si te lo pones lo bajo la 1 se te lo pone más menos a cuatro palmos o tres no se mete en el micro y algo te alivia ok venga dicho esto me encuentro en debia como está viendo y el logo debian 12 k de plasma 527 5 por el culo de la hijo y hoy os quería hablar del navegador firefox ya sabéis que firefox tiene el firefox perdón ya sabéis que debian tiene debian de toda la vida señor tiene el navegador firefox es el firefox con soporte extendido que va siempre algunas versiones por detrás de del firefox corriente el normal y bueno en ciertas ocasiones pues nos gusta nos hace falta el firefox el actual el corriente entonces la gente de mozilla moxilla moxilla leche cacao mañana hace algún tiempo sacó un repositorio apt.dev donde nos da el firefox de manera directa para debian ubuntu y derivadas aquí lo ponía molinos esto es algo que ya he dicho muchas veces en mí en mis vídeos y yo lo he tenido y lo tengo de hecho conviviendo con firefox es r se pueden tener ambos ambos al mismo tiempo el de moxilla y el de y el de debian de repos lsr pero hace unos días el un update del que sea de firefox no me arranca el firefox no me inicia del menú de aplicaciones internet lecciones internet no me inicia el firefox de de la gente de moxilla no lsr voy a hablar de la gente de moxilla del de repositorio apt.dev hasta hallar hacía un ruido pan un salía un error una ventana de plasma flotante no sé qué de permiso para arriba o para abajo etcétera etcétera y ahora pues ni siquiera ni siquiera hacía ni siquiera hace nada si yo abro estuve también bicheando para arriba o para abajo quite lsr que ahora mismo lo tengo quitado para que eso lo pongo a su dpt install firefox y un sr ya está pero bueno me ha pillado con el quitado digo voy a quitar el lsr a ver qué pasa si es que se están peleando y no si yo le doy aquí al menú de aplicaciones a firefox no hace nada hasta ayer salió una ventana y un sonido de error típico de plasma pero hoy no hace nada hoy no quiere salir si yo por ejemplo hablo hablo abro nueva ventana y le pongo firefox pues me dice que orden no encontrada he puesto fireox madre de dios firefox lo mismo me dice orden bueno entonces qué podemos hacer bueno pues os voy a dar la solución a ver si tenéis también el firefox y os ha pasado si no os ha pasado no pero si os ha pasado que el firefox no arranca del menú aplicaciones ni desde cruner o si estáis en genome o en cinamón etcétera os voy a dar la solución vamos allá primero que todo primero que nada nos vamos a sinasti ok que eso es una cosa que debería estar en todas las universidades del mundo el gestor de paquetes sinasti y yo pongo aquí firefox ok firefox y vemos que está la última versión la 128 viene en el repo de la gente de mozilla vuelvo a repetir no estamos hablando de firefox es el se trae firefox-esrs es el de debien este es el de mozilla y yo le digo propiedades por ejemplo por ejemplo por ejemplo y entonces qué pasa nos vamos aquí archivos instalados y vemos que está en un usr bin usr bin firefox estaría el ejecutable normalmente el de mozilla por el de debien por ejemplo se va a usr bin firefox-esr y también estaría en usr lib firefox vemos aquí también usr lib y usr lib firefox ok entonces vamos a ver si de verdad está ahí o no está abrimos aquí el todopoderoso dolphin me voy a partición raid hemos dicho que hemos dicho que no me acuerdo usr bin usr bien ok usr bien donde está donde está usr que no lo vea madre de dios no vayan escupí usr bin la bin eso es muy bien de granada la leapatti también viene bueno vamos a buscar firefox por la efe por la efe fsg fire 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 Voulezs ya llega hasta aquí nada más es decir pero vemos que tiene una flechica qué quiere decir esa flechica este no viene como nos indica aquí sin act y no viene firefox en usr bin viene firefox punto real pero trae una una flechica que significa que apunta hacia otro lado no me acuerdo de esto como se llama un enlace simbólico bueno si yo le pico propiedades aquí al enlace simbólico firefox real pues nos dice ok que está en usr bin que es ejecutable firefox punto re ejecutable ruin pero que apunta apúntele bien en que apunta al live aquí a la ruta no pasa que no cabe entero pero es usr a ver si si yo estirazo 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 está bien live firefox firefox entonces qué pasa qué está pasando bueno vamos a ver esa ruta vamos para encontrar usr lib tenemos que buscar la carpeta firefox y aquí estaría firefox no está en usr bin está en usr lib ok ahora nos vamos por aquí por ejemplo for example en el menú kickoff de kd plasma editor de aplicaciones le aplicamos con el derecho con el secundario redón editor de aplicaciones abrimos vamos a abrir que se ve aquí esto tope abrimos internet aplicamos en firefox y vemos aquí nombre firefox descripción navegador web navegar por la web dan tan programa firefox el firefox sr de bien viene lo mismo exactamente igual programa firefox y argumentos de la línea de órdenes tanto por ciento u lsr lo he comprobado mil veces viene exactamente igual firefox ton 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 y en programa firefox y en argumento línea de órdenes tanto por ciento u entonces qué hacemos como aquí no arranca con firefox pues tenemos que decirle dónde está el ejecutable como no está en bing ya lo hemos visto antes pues tenemos que ponerle barra para allá y sr lib vamos a poner aquí barra para ya veis que va auto completando y me va tapando el hocico y estaríamos en los directorios usr barral y barra firefox y dentro de la carpeta firefox está el ejecutable firefox esto sería esta sería usr live firefox firefox vamos a apuntar aquí en el menú de aplicaciones en kickoff en editor de menús de kd vamos a apuntar ahí y aquí arriba a la izquierda guardar que guarde cambios ok guardamos ya podemos cerrar si queremos ok vamos a minimizar esto lo podemos cerrar sin así lo podemos minimizar de la moto también y hacemos así ok y ahora pico firefox bola aquí lo tenemos ya y ya está y esa es la noticia y ya si queremos lo podemos decir aquí clic y fijar en el gestor de tareas y de esta manera pues ya tenemos firefox otra vez operativo siempre operativo desde el menú kickoff de menú de aplicaciones internet firefox y podemos anclar el icono el acceso directo donde queramos un problema una solución vemos aquí evidentemente que es la última versión moxila firefox deviant package no es el esr si no pondría firefox esr deviant moxila firefox deviant package 128.0 última versión no sé por qué se le ha ido la cabeza en unos datos de estos que ha tenido este y ya no quería arrancar cuando siempre han convivido ambos el esr y este del apte de moxila y no había problemas pero bueno yo conservo este porque me en fin pues para navegar pues siempre es recomendable estar a la última sobre todo en navegadores que cuando que van incluyendo cosas nuevas y tal y cual y para arriba y para abajo y todas estas cositas bueno gente a ver qué os ha parecido esto de el samorejo geek es un servicio público claro que sí campeón para despedirme sólo os voy a decir una cosa a ver qué os parece de bien a debia y a ti te encuentras en la calle así que dale clic y suscríbete ya samorejo geek no te arrepentirás en el mundo lindo juntos hasta el final con samorejo geek la libertad es real así que